No viene mal recordar algunos consejos suministrados por expertos en el tema. Tené presente lo siguiente. En primer lugar, que un neumático envejecido pierde propiedades mecánicas y puede causar fácilmente un accidente. Por eso, revisalo siempre antes de comenzar el viaje. Tené en cuenta que la niebla o neblina afecta tanto a la visibilidad como a la adherencia del vehículo. Por eso, aumentá las distancias entre los autos, encender las luces bajas, paros antinieblas, disminuir la velocidad y activá el limpia para brisas. Vos tenés que saber que una distracción a 100 kilómetros por hora se traduce en 28 metros sin control. Y si vas a 150 kilómetros por hora, son 42 metros sin control. Por lo tanto, respetá las velocidades máximas, las velocidades mínimas que establecen las normas de seguridad. Es muy importante que no mantengas una mala posición dentro del vehículo, ya que esto puede ser fatal en caso de un accidente. Por lo tanto, lo ideal es desplazar el asiento lo más atrás posible, de manera que te permita llegar con las piernas levemente flexionadas a los pedales. Si sos fumador, tratá de no fumar mientras manejás. Y el uso del celular, bueno, esto es todo un tema. ¿Sabías vos que tras un minuto y medio de hablar por el celular, inclusive con manos libres, el conductor no percibe el 40% de las señales? Tu velocidad media baja el 12% y tu ritmo cardíaco se acelera. Según estudios del Observatorio Vial, el cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes del vehículo que reduce mucho el porcentaje de posibilidades de sufrir lesiones graves en caso de colisión. Tenés que usarlo y tienen que usarlo todos los integrantes del automóvil. Si viajás en moto, recordá que el casco disminuye la probabilidad de morir hasta en un 45% y de sufrir lesiones graves y reversibles hasta en un 65%. Cuidado.